Es un día de invierno en la oficina de construcción. Y el equipo está ansioso por comenzar a trabajar. ¡Oh! Hoy construirán un molino de viento. ¡Genial! Pero... ¡Oh, vaya! Esas nubes oscuras no se ven bien. Será mejor que comiencen a trabajar rápido. En muy poco tiempo, el molino de viento ya está casi listo. Ahora también tiene aspas. ¡Hora de probarlo! ¡Pero esperen! ¡Está nevando! ¡Está nevando mucho! ¡Oh, no! El señor Rubble dice que tienen que ir adentro o se resfriarán. Digley quiere jugar en la nieve, pero tiene que ir adentro. La mañana siguiente, todos están listos para volver a trabajar. ¡Miren! ¡Hay mucha nieve allá afuera! ¡Ups! No creo que eso funcione, señor Rubble. Digley puede cavar un camino entre la nieve. ¡Listo! Ahora tiene que llegar al molino de viento. ¡Falta poco! ¡Listo! Pero el botón está congelado. ¡Esta es una tarea para Daisy! ¡Listo! ¡No hay problema! ¡Guau! ¡El molino de viento quitó toda esa nieve! Todos hicieron un gran trabajo. Ahora tienen tiempo para jugar. ¡Pueden deslizarse por los bancos de nieve! ¡Genial! Oigan, es Digley. Hora de un día de trabajo duro en el sitio en construcción. Pero esperen. ¿Qué ha visto Digley? ¡Oh, guau! ¡Un robot excavador! Me pregunto qué hace aquí. ¡Johnny encenderá la máquina! ¡Oh, eso es! ¡El robot parece listo para trabajar! Ahora los vehículos de construcción trabajan duro. Digley excava una zanja, pero ahora el robot excavador llegó para ayudar. ¡Oh, cuidado, Digley! ¡El robot excava muy rápido! ¡Será mejor hacerse a un lado! ¡Miren cómo trabaja el robot excavador! Dozer tiene que moverse rápido para seguirle el paso. ¡Guau! ¡El robot excavador ya terminó el trabajo! ¡Oh, pobre Digley! Se siente poco útil ahora que el robot ha terminado su trabajo. ¿Qué es esto? ¡Unas gotas de agua cayeron sobre el robot! ¡No creo que el robot sea a prueba de agua! ¡Oh, no! ¡Está fuera de control! ¡Está destrozando la obra en construcción! ¡Alguien tiene que detenerlo antes de que arruine todo! ¡Digley y Dozer entran en acción! Dozer retiene al robot, pero no puede hacerlo para siempre. ¡Rápido, Digley! ¡Apágalo! Quizás si desconectas los cables. ¡Uf! ¡El robot está apagado! ¡Bien hecho! Digley y Dozer salieron al rescate. Pero, ¿ahora qué podemos hacer con el robot? Creo que Digley tiene un plan. Hoy es un día muy caluroso. ¡Oh! Digley ha transformado al robot excavador en un robot ventilador. ¡Qué inteligente! Miren, hoy el equipo de construcción va a construir un canal. ¡Eso será divertido! Primero necesitan excavar una zanja para el agua. Bump y CJ quieren ayudar, pero parece que Digley y Daisy lo tienen bajo control. Quizás no necesitan a Bump y a CJ. En muy poco tiempo, la zanja está lista. Todos hicieron un gran trabajo. Ahora necesitan dejar que el agua fluya. Daisy está lista. Y... ¡Bum! ¡Aquí viene el agua! Alcanzará a Digley y al señor Rubble en cualquier momento. ¡En cualquier momento! ¿Dónde está? Debe haber un problema en algún lugar. Digley le echa un vistazo. ¡Miren! El agua sale por allí. ¡Rápido! Daisy tiene que arreglarlo. ¡Oh, vaya! ¿Cómo taparán este espacio? ¡Oh! CJ, claro. Ella puede usar su cemento para detener la pérdida de agua. ¡Muy buen trabajo! Pero ahora miren. Esa roca bloquea el canal. Esa roca es demasiado pesada para que Daisy la mueva. Pero aquí viene Bump. Él puede moverla. ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Listo! Por fin el agua ha llenado el canal. ¡Buen trabajo en equipo! No lo podrían haber logrado sin la ayuda de CJ y Bump. Es un nuevo día en la obra en construcción. ¡Oh, vaya! Bump es muy lento. Llegará tarde. Al señor Rubble no le gusta que la gente llegue tarde. Hoy construirán un arenero. ¡Qué emocionante! Big Lee cavó un pozo en muy poco tiempo. ¡Ay! A Bump le toma mucho tiempo llegar a cualquier lugar. Ahora necesitan rellenar el pozo con arena. ¡Sí! Pero Bump tiene que ir hasta allá para recoger la arena. ¡Bump se ve triste! ¡Todos son más rápidos que él! Pero ¿qué es esto? Big Lee tiene una idea. ¡Oh! Lee está haciendo modificaciones al motor de Bump. ¡Ahora Bump es mucho más rápido! ¡Guau! Cuidado, señor Rubble. ¡Oh, oh! Bump va a toda velocidad fuera de control. ¡Cuidado con ese montón de tierra! ¡Ay! Pobre Bump. No está diseñado para ir rápido. Big Lee lo modificará de nuevo. Más tarde, Big Lee y Daisy intentan cargar arena en el arenero. Pero tardan demasiado tiempo. ¡Pero esperen! Con su gran pala, Bump lo puede hacer en muy poco tiempo. Tal vez no se mueva rápido, pero puede mover cosas más rápido que nadie. ¡Buen trabajo, Bump! Es muy útil, tal y como es. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!